Cuando llegues a tu casa, cuando te despiertes, cuando estés con tus hijos, besales, amales, cuando te vas a preparar la leche, preparar la leche con lo mejor, con las mejores ganas que tengas, dejá ese maldito celular cuando llegas a tu casa, disfrutá, disfrutá de la vida, disfrutá de tu hijo como si fuera el último día de tu vida, porque un día no puede estar más, si crees que tenés un problema, hoy, si crees que tenés un problema, date cuenta que es una estupidez, solamente eso, valoren la vida de la manera que corresponde. Sí, hoy hace una semana, justo hoy cuando me levanté, estaba pensando que hace una semana estábamos con Luana luchando, y bueno, estamos llevando el día a día como podemos, con mucho dolor, se la extraña mucho, y tratando de estar bien por mis hijos que quedan, que son mis dos varones, hoy el más grande está con su papá en resistencia, en un partido de fútbol, es lo que a él le gusta, le hace bien, así que bueno, él se refugia mucho en sus amigos, está en una edad complicada, tiene 14 años, así que no le prohibimos nada, le dejamos que él haga lo que siente y lo que le pone bien. Para que la gente, bueno, también esto que sepa que no es un caso, digamos, hablábamos hoy esto, la importancia de que la gente sepa que esto no es un caso, que son personas que están detrás de esto, y que hoy, bueno, decidieron salir a hablar para que no le pase a otra persona. Contanos primero, bueno, quiénes son, digamos, tu familia, cómo es, ustedes son una pareja joven, cuántos años tienen tus hijos, vos cuántos años tenés. Sí, nosotros con mi marido estamos juntos, va a ser 17 años, desde chicos, tuvimos nuestro primer hijo desde adolescentes, siempre trabajando, ayudándonos entre los dos, tuvimos altibajos como cualquier pareja, pero siempre empujándonos, siempre empujándonos. Y bueno, somos dos trabajadores que vivimos el día a día y siempre dando lo mejor que podemos. A nuestros hijos siempre los conocen, saben que siempre le dimos lo mejor, con mucho sacrificio, por supuesto. Y bueno, ayer como hablaba en la escuela, porque hubo una reunión en la escuela de mis hijos con el Ministerio de Salud, me dijo el doctor que estuvo en representación, que no conocía del caso, del UANA, que no sabía de qué se trataba. Y claro, yo lo que le reclamé fue que, claro, a ellos no les importa porque somos gente común. Me gustaría saber si le pasaba al hijo de uno de ellos, a ver cómo iban a actuar. Iban a hacer una movilización terrible. Yo no busco movilizaciones ni quilombo. Yo busco que la gente sepa, se entere y sepa que esto no es una pavada. Hay que preocuparse y hay que dedicarse porque puede pasar lo que le pasó al UANA. Yo no conocía de esta bacteria, no conocía de la gravedad del asunto. Y mucha gente que conozco me dice lo mismo. Y sí, no, no conocíamos. Una amiga mía hace unos días tuvo un episodio con su hijo y gracias al caso del UANA, salió a buscar otra opinión y hoy su hijo está medicado y está. Bueno, hoy fue una bacteria, pero mañana, digamos, el hecho de ir al médico, los padres siempre buscamos y confiamos en los médicos. Bueno, y ahora esto también tal vez va a servir para exigir un poco y que los médicos se sobreexijan. Ellos también. Sí, pero no es justo que uno que no estudió medicina, que no sabés nada de eso o poco, no podés estar guiándole a un médico. Esta doctora Nardes, yo le tuve que pedir que le haga un estudio de sangre para ver qué tenía mi hija, porque ya era la tercera vez que entraba a emergencia con la segunda vez que le internaban observaciones. Me la estabilizaba y a la casa. En ese estudio que yo le pedí salió el valor del CPK muy alto y ella sí misma me mandó a mi casa sin antibióticos, sin medicación. Ella le bajaba la fiebre, le cortaba el vómito, le pasaba un analgésico para los dolores y chau. ¿Qué es esto? Esta mujer, no sé, estudió bien internet, no sé, porque cero preocupación y dedicación. Así mismo el sanatorio, porque el superior de ella que bajó en un momento y me leyó la historia, el resultado del laboratorio, al igual que ella, y los dos coincidían en que había una bacteria, nadie hizo nada. Nadie. ¿Y Camilo cómo se comportó después, digamos? Obviamente, muy cuestionado a la doctora, y ahora, digamos, le dieron alguna respuesta, ¿está judicializado ya el caso? Está judicializado, sí. Nada, el sanatorio, nada. Es como un caso más, es como, no sé. Nosotros el domingo enterramos a Luana y el lunes a la mañana nos fuimos al sanatorio Caminos a retirar el estudio del cultivo que se le hizo recién cuando ella entró a terapia intensiva, el sábado a las 5 de la mañana, siendo que venía martes, miércoles, jueves, viernes, y nadie le hizo ningún estudio, más que el que yo pedí. Se hizo una junta médica, obvio, los médicos que estaban presentes no nos miraban a la cara, no tenían nada para decir. Nos quisieron explicar de la bacteria, del proceso, de la evolución, todo lo que vos quieras, pero a mí no me importaba eso. Yo leí en internet, pero, o sea, dejaron morir a mi hija por una negligencia del sanatorio. Después de eso nadie más habló, nadie más se acercó, nadie más nos dijo nada. Ahora, ¿la demanda es contra el sanatorio y contra la médica o cómo...? Sí, sí, sí. Sí, es contra el sanatorio y bueno, y ahí los abogados sabrán cómo se desmenuza esto hasta llegar a la doctora. ¿Sabés algo de la doctora si sigue trabajando? Nada, lo único que sé es que cerró su Facebook, porque claro, yo desde el día uno entré al Facebook a investigar, a buscar algo, saqué fotos de ella, capturas de pantallas de fotos, y leí que ella se recibió en el 2015 y ahora en el 2018 terminó su residencia. Ella estudió en Santo Tomé, en la Facultad de Barceló, y bueno, eso es lo único que sé. Ahora, bueno, quisimos entrar de vuelta al Facebook, no se puede, ya lo cerró. Yo no sé si esta mujer sigue atendiendo, no sé si, no sé nada. Espero, me supongo. No hay nada de camino. Nada, 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 nada. Y bueno, Jessica, contabas hoy que encontraste fortaleza por ahí en esto, que al comienzo te cuestionaste y demás. Contarle un poquito a la gente, porque hoy nos mostraba un dibujo que, bueno, que ahí están en las imágenes, ahora estamos pasando, muy fuerte, digamos, que encontraste ayer, ¿puede ser? No, no, el dibujo se lo encontró el día lunes. Mi marido, buscando, porque estábamos buscando unos estudios de Luana, claro, porque en el ir y venir, el correteo, dejábamos todo ahí, y bueno, cuando pasó todo esto quisimos armar bien para, obvio, guardarlos. No encontrábamos algo y mi marido empieza a buscar entre sus cosas y en el cuaderno de su trabajo encuentra este dibujo. Y yo le digo, me dice, ¿y esto qué es? Hago un dibujo de Lua, le digo. Y ahí me pongo a mirar el dibujo y yo vi en algún lado. Y haciendo memoria, me acuerdo que le saqué foto a ella con ese dibujo y miro en mi teléfono y sí, tengo la foto de ella con el dibujo. Un ángel. Es lo que se ve, es un ángel triste, porque tiene una mirada muy triste, se ve un cielo, acá se ve bien clarito. Un ángel muy triste, acá se ve el cielo, acá amor, esto sería el cielo, no corazones. Y no, muy loco, muy loco. Bueno, con mi suegra hace unos días estábamos mirando un dibujo que le había hecho a su abuela, un dibujo para su peluquería, donde era una nena súper alegre, con todos los colores, con todos los colores, un peinado hermoso, una cara, una sonrisa grande, ¿viste? Y nada que ver con esto, o sea, totalmente chocante. Como, sí, sí, una predicción de su futuro, digamos. Sí, como que ella estaba anunciando que se iba, ¿viste? Algo así, no sé. ¿Cómo era Luana? Ah, Luana era una nena divina, era... Obvio, los niños de Asadano tienen maldad. Son inocentes. Son inocentes, pero, ¿viste? Que conocemos que hay muchos chicos que tienen sus berrinches, su carácter fuerte. No, esta nena no había con qué darle, ella nada le enojaba, nada le ponía mal. ¿La relación con su papá? Porque las nenas por... Con su papá era terrible. Ellos dormían juntos, era papito, cosquillita, venía... No, era un amor increíble entre ellos dos. Ya de por sí su papá es muy demostrativo de afecto y, bueno, y ella peor, empalagaban los dos juntos. Decías vos que por ahí a él le está costando... A él le está costando más, sí. A él le está costando mucho porque, claro, su nena era la única nena, la buscábamos mucho tiempo a Luana. Y no, era la nena soñada, era como yo le decía, Dios me dio tal cual yo me la imaginé, tal cual yo deseé que sea y no puedo creer que así mismo me la sacó, ¿entendés? No, 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 es algo increíble. Lu hacía muchas actividades, era una nena súper alegre, bailaba, cantaba, inventaba canciones. Anduvo circulando un video de ella donde... Ella está cantando, pero era inventada esa canción. No sé cuánto tiempo duraba, sí, parece que se la sabía de memoria a una canción, pero inventaba en el momento y así era. Mamá, voy a hacer un show, grabame, me decía. Entonces yo tenía que poner la cámara y le grababa. Y ella ahí. Y hace poquito la habías apartado de la habitación de sus hermanitos. Sí, hace poco decidimos armarle aparte su dormitorio, porque como es la única nena, ella ya venía con sus amigas a jugar y los hermanos que entraban, le salían, le molestaban. Entonces dijimos, bueno, Luba, vamos a armar tu pieza. Compramos cortina, colchado, sábana, estaba haciendo el juego. Sacamos juguetes viejos, estábamos empezando a poner juguetes nuevos, y luego íbamos a pintar y, bueno, muchas cosas que quedaron. Un trajecito que no llevó a usar. Sí, ella el miércoles tenía una fiesta de disfraces en aeróbic y me pidió el traje de Barbie. Entonces, bueno, le mandé a hacer, porque es como yo digo, yo al Luba no la consentí demasiado. Era la única nena y los varones son diferentes, ¿viste? Por ahí mi marido me retaba porque ya le daba de más, pero hoy digo, qué bueno que pude, qué bueno que pude darle lo que ella quería y a veces más, bueno, quería su disfraz de Barbie. Entonces, como tengo buena relación con la profesora, yo le cuento del tema de Luba y le digo, vemos cómo está la tarde y le llevo un rato, como a ella ya le dolía la piernita, por lo menos la tengo a UPA sentada, espero que esté con sus compañeras. Y no pudo ser porque el miércoles otra vez fuimos a la guardia, a las 5 de la tarde por ahí fuimos. Y bueno, ahí quedó su trajecito pendiente. Bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo recibirnos en tu casa, tu testimonio y ojalá que realmente sirva para algo, porque, bueno, como hablábamos hoy, hay que estar y es imposible ponerse en el lugar de alguien cuando no te pasa. Pero, bueno, y no olvidarnos de eso. Eso es lo que yo quiero, que esto con el tiempo que no vaya mermando, porque es algo grave lo que pasa. Por ahí a todos nos tocó, a toda la gente el tema de Luana les pegó muy fuerte. Pero, claro, con el tiempo va pasando, más con la gente que no tenía tanto vínculo. Pero que tomen, que se acuerden que esto es grave, que esto puede pasar a cualquiera. Yo los casos que siempre veía de enfermedades fuertes o qué sé yo, las veía lejos, porque uno mira por la tele... ¿Tú vas con una? No. Uno ve por la tele y yo digo, ay, pobre chicos, qué bárbaro. Y me tocó a mí, acá en Misiones, a mí justamente con Luana, y es algo que no creo, algo... No, muy loco, muy loco esto que pasó, es muy fuerte. Y nada, hoy yo estoy con mi hijo con un cuadro de fiebre, y me estoy por ir urgente al hospital para... Ya ni quiero entrar al sanatorio de caminos, pero ni para visitar a nadie. Me voy directo al hospital y como ya sé cuáles son las cosas, las consecuencias que trae, voy a entrar a pedir lo que me tienen que hacer. Porque no... Yo creo que esto es grave, esto es grave y hay que actuar.